Debemos de ganar, tenemos la razón, unidos que seremos la fuerza del patrón, la de la obliganía y la de la opresión. Bueno, como todos ustedes saben, el proceso apatista es algo que para muchos hemos considerado como un proyecto que no tiene comparación en este momento en ningún lugar del mundo. Algunos hemos considerado que es un proyecto tan importante como en su momento algunos que venimos de la vieja izquierda socialista, hemos conocido en los textos como el proyecto de la Comuna de París, pero que ese proyecto duró unos días, unas semanas. O la primera parte de la revolución bolchevita, de la dirección proletaria en Rusia. Igual los primeros años, o sea, no podemos compararlo. El caso es que la experiencia o el proyecto, no sé, un zapatista lleva ya casi 20 años. Es un proceso que muchos de nosotros, la gran mayoría creo yo de los que andan por aquí, pues hemos conocido o hemos podido tener acercamiento o conocimiento directo o a través de las publicaciones de los compañeros. Es muy interesante este proceso, creo yo que la mayoría de la vieja izquierda socialista, marxista, ha sido intolerante con el proceso zapatista. Y porque parte de una serie de conceptos que creo yo no son tan digeribles para muchos de estos compañeros, como es el tema de la no lucha por el poder. O sea, los compañeros están trabajando para construir nuevas relaciones sociales, no para administrar el municipio de Ococinco o el gobierno de Chiapas. Y la manera en la que nos han mostrado que han realizado su trabajo es a través del esfuerzo propio, colectivo, comunitario. Entonces, es un lugar, o son lugares en donde se ejerce la democracia directa, no la democracia representativa. Nadie habla a nombre de ellos, sino las comunidades hablan a través de ellas mismas y se representan por ellos mismos. O sea, no es que anden formando comisiones o representaciones para ver que hagan tan goza, no. Eso sale de un trabajo concreto, de una necesidad objetiva de cada lugar. Y me parece que este es el gran aporte del zapatismo a la lucha por un mundo distinto, por una sociedad diferente, por un mundo mejor. Es su trabajo organizativo. O sea, la comunidad trabaja por sus propios intereses y desarrolla de manera colectiva y comunitaria, sin paternalismo ni tutelajes, ni al amparo del gran técnico, del gran líder, etcétera, o del gran intelectual que va a la comunidad para decirles de qué manera se va a hacer. Esta es la manera... ¿Sí se oye? Esta es la manera en la que los compañeros vienen trabajando. Y esto que se desarrolla en comunidades y poblaciones que se encuentran en el sureste de nuestro país a más de dos mil, casi tres mil kilómetros del centro económico y político de México, que sería la Ciudad de México, es algo que no toleran los señores del dinero, las personas del poder. A esta experiencia, a este ejercicio, hay que contraponerle el viejo trabajo que se realizó y se ha venido realizando desde los grupos de izquierda, que hoy la palabra izquierda, con el debido respeto, ya no nos dice nada, igual que la palabra socialista, ¿no? O sea, con el debido respeto hay unos objetos que se dicen socialistas y no tienen nada que ver con los conceptos que dieron origen a este pensamiento. Bueno, hasta Felipe González, ¿no? Se dice de este tipo de... Entonces, la vieja izquierda política entendió que la lucha por el poder era el canal para la transformación de la sociedad. Si me permiten ser esquemático, es arribamos al poder y entonces se transforman las relaciones sociales. Y al transformarse en las relaciones sociales, se transforman en las relaciones de producción. Y pues los patrones no han sido tan generosos, ¿no? O sea, el PRD tomó el poder en una elección aquí y creo que si ustedes ven las relaciones sociales y las relaciones de producción probablemente estén más conflictuadas que inclusive en los buenos años del PRI. Por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal tiene un tabulador salarial que tiene casi 500 categorías. Hay trabajadores que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, eso sería la primera congruencia, ¿no? Decir, oigan, esto no puede ser, esto no es parte del concepto o del pensamiento de izquierda. Bueno, entonces, la izquierda al tener el concepto o tener el pensamiento de que las cosas cambian arribando al poder político, pues se empezó a generar todo un movimiento y planteamientos alrededor de este tipo de pensamiento. Entonces, las organizaciones sociales que atendían o que se reclamaban de tal o cual posición política, pues se entraban al juego institucional. No a las posiciones políticas, sino al manejo del presupuesto público. Entonces, tenemos los grandes movimientos urbanos populares con la demanda de suelo y vivienda o de suelo y servicios o de vivienda y servicios. estamos hablando en el país no nomás acá en la ciudad o los movimientos sindicales que muchos de ustedes a lo mejor hasta son víctimas de lo que antes pensábamos nosotros sería el organismo para defender los intereses de los trabajadores y que hoy conocemos que pues no necesariamente defienden los intereses o que se negocia en contra del interés del trabajador. Se quitan cláusulas contractuales para que no haya despidos aparentemente, pero luego se dan despidos, etc. entonces el asunto es que a la construcción de esta lucha que además ni siquiera ni siquiera en el viejo concepto la lucha generó un nuevo poder político sino lo que generó fue otro tipo de gobierno y ven ustedes por ejemplo los gobiernos del PRD en Michoacán son la antesala de los caballeros templarios o el PRD en Guerrero yo no sé si ustedes se acuerdan pero la campana de Seferino Torreblanco tenía una seta que abarcaba las grandes montañas y casualmente el grupo que ahora se dice de narcotraficante que apoyó a Seferino es es el que se mueve como una seta o sea es increíble ¿no? o sea como se va dando este proceso y es un proceso de descomposición consciente e inconsciente todo este chorro es para comentarles que una serie de organizaciones que se construyeron de manera probablemente honesta no sé aquí está Sergio que es más viejito que yo podrá decir de algunas gentes como Danzos Panamí o otros de estos que eran militantes del Partido Comunista y crearon la Seferino o otros dirigentes como Alberto Anaya que hoy es clamante senador y dirigente del Partido del Trabajo bueno dirigente eterno del Partido del Trabajo era dirigente del movimiento urbano un movimiento urbano hiper radical en Monterrey no volvió que se llama Frente Popular Tierra y Universidad es decir otro movimiento urbano popular en Ciudad Juárez Chihuahua que se llamaba Comité de Defensa Popular que lo dirigía un ilustre personaje que le decíamos el Chato Aguilar y que no solamente empezaron a generar estos movimientos para llevar servicios y construir comunidades porque efectivamente lo hicieron sino empezaron a entender que con la gente que organizaban y con las posiciones que iban obteniendo ellos tenían que obtener dinero y cargos públicos por ejemplo el Chato Aguilar es el creador de un antecedente que me voy a permitir a la agresión que vivieron nuestros compañeros en la realidad que le llamaron el fraude patriótico y mataron a dos muchachas panistas apedradas o sea jaló gente gente que ustedes la pueden ver trepada en un camión para ir a un mitin pero aquí no iban a un mitin sino iban a romperle la madre a un mitin panista y lo apedrearon y lo mataron y quien hizo el fraude no fue el PRI fue el CDP esa es una vieja manera que empezó a tener el sistema además le salen re baratos le salen bien baratos nuestros grupos de golpeadores son unos créditos de vivienda que todavía se los tienen que dar de todas maneras a lo mejor algunas tarjetas de oportunidades unos litros de mezcal o de aguardiente que en los pueblos el aguardiente es muy 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 barato por razones fundamentalmente políticas ya ven que después se están quejando que están muriendo o quedan ciegos o todo esto porque les meten etanol para hacerlo mucho más barato pero la parte fundamental es emborracharlos para matarlos emborracharlos para quedarse con la tierra emborracharlos para que enloquezcan y se maten entre ellos mismos entonces en este en este maremagno y en estos cambios que yo les recomendaría en la página de Enlace Zapatista está que lean el texto de Marcos del supermandante y su gente Marcos que es de 1999 que se llama la cuarta guerra mundial es algo muy importante muy interesante ustedes tienen que que leer para ver cómo empezó a cambiar los estados nacionales para convertirse en simples administradores los gobiernos y los que están al frente de las instituciones de los dueños del dinero de la gente del poder entonces si la lucha social te permite tener cinco o diez mil personas ¿no? son votos ¿no? y es músculo y es todo esto entonces pues yo creo que llegaban no puedo decir algo que me lo puedo imaginar decían oye carnal nada más que aquí el que está poniendo toda esta gente soy yo cabrón y yo no me voy a ir de a gratis ¿no? entonces no, no, no te preocupes el regidor tal es tuyo o no te preocupes tanto presupuesto va y luego empezaron a obtener puestos miren Beto Anaya fue un persona Beto Anaya es del mismo grupo maoísta del que del que era parte Rosario Robles y otras finísimas personas que hoy están o con Peña Nieto o con Fox o o o en el gobierno del PRD etcétera o en la jornada ¿no? este hay hay muchos de estos de estos cuates que están por ahí entonces ¿qué? el jefe de Victoria bueno el jefe de Victoria me pasa quien me ha apuntado el 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 asunto es que Beto miren yo formé parte de una comisión no sé por qué siempre tenía que estar en estas cosas pero una comisión que fue se pelearon dos grupos que eran que eran de la misma ahora sí que de la misma de la misma organización uno que dirigía a Beto Anaya y el otro ¿cómo se llamaba Camero? bueno otro dirigente que se apelidaba Camero entonces el Fepetil se divide y entonces Beto acusaba a Camero de tranza y de la chingada y Camero decía no manches si tú te reuniste con Luis Echeverría y negociaste esto con Zorrilla y la pues lo sacaban porque él había estado ahí entonces Beto para ser más listo decía ni madre él está mintiendo y él está difamando ¿quién era el más chido? pues Beto ¿no? Beto Canaya porque así le conocemos en el bajo mundo Beto Canaya agarró y en ese entonces teníamos un frente que se llamaba Frente Nacional contra la Represión entre otros estaba Doña Rosa y entonces se hizo una comisión del FECER para ir al FECETIR para buscar que no se madrearan entre ellos porque al final de cuentas eran compañeros entonces Beto no nos permitió entrar a la colonia Tierra y Libertad pintó una raya yo me acuerdo perfectamente bien incluso se lo dije porque me lo topé una vez ahí en las en los rollos de 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 Chiapas se lo dije puta que tiempos aquellos no cabrón pintó con su pie una raya y traía dos bombas molotov una en cada mano y dijo el primer reformista hijo de la chingada que cruce esta línea se va a llevar esta bomba entonces todos dijimos bueno nosotros te veníamos a ver por otras cosas Beto no pues si estaban realmente locos y estaban realmente este radicalizados pero de forma compañeros si me explico no quiere decir que porque tiraran una o dos bombas o petardazos su política sea muy revolucionaria después yo no sé qué haya pasado con Camero hace mil años que no supe qué pasó estuvo estuvo en la otra campaña formó el grupo rojo y luego negoció con el gobierno de no puedo tener el gobernador del PRI le entró a las bases PRI Sopra Monterrey por eso Dios los hace y ellos se juntan el asunto es que posteriormente pues ya se constató que efectivamente Beto tuvo relaciones con 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 Echeverría que se fueron haciendo cosas etcétera hicimos trabajos porque ellos formaban parte de la coordinadora nacional del movimiento urbano popular y nosotros este se cayeron nuestras casas aquí por cierto que son adecinos y tiemblan no se asusten no se sabe lo que se hace entonces se cayeron estas casas formamos otra coordinación de trabajo y teníamos relaciones de trabajo conjuntas bueno se hizo una reunión internacional y ellos pelearon mucho porque se fuera a Monterrey mis compañeros yo no pude ir porque andaban enfermo pero mis compañeros me decían el Fepetil tenía unas escuelas y unos programas productivos y esos sensacionales pero en cada una de sus oficinas tenía una foto del presidente Mao y a su lado una foto de Salinas de Gortari y la moral de Beto y del PT pues estuvo presa en Almoloya que era Raúl Salinas de Gortari todos esos toda esa banda Carlos Salinas Raúl Salinas Gustavo Gordillo etcétera etcétera comandados por un por un tipo nefasto ruin etcétera que fue coordinador del PT en la asamblea legislativa pasada que se llama Adolfo Oribe contra contra a los compas zapatistas para mí pues para militar casi asesor de Ernesto Zedillo en contra de nuestros compañeros finísimas personas finísimas personas todo este grupo coordinados por Manuel Camacho Solís también fueron parte de todo un agrupamiento político maoísta que se llamaba línea proletaria primero se llamaban política popular y después se dividieron en línea de masas y línea de entre otros ese cuate Sócrates incluso algunos fueron hasta miembros de la liga comunista de ese tiempo por eso cuando Sergio Rodríguez los que no hayan ido tienen tache ahora que hablaba sobre Atenco y la importancia decía no es sólo la importancia de haber estado preso porque yo conozco presos que hoy son funcionarios funcionarios o exguerrilleros que hoy son líderes de partidos que ganan pero como como si la revolución realmente lo hubieran realizado los ojetes entonces el el asunto de todo esto es que la burguesía encontró otro mecanismo a través del cual podía desgastar a los movimientos que le son contrarios y confrontarlos y entonces entran los conflictos interreligiosos ah no ni madre ahí el gobierno no tiene nada que ver sino son los cristianos contra los católicos así parece que estuvieran en el arena México pelearán a dos de tres caídas ah no este no este es otro conflicto porque es un conflicto entre musulmanes y judíos entra también el problema de no no nos podemos meter somos respetuosos de la vida interna de los partidos y de sus organizaciones y entonces entran o como pasa ahora en esto de la realidad es un conflicto entre fuerzas sociales por un banco de grava fíjense que fácil decirlo y además que estúpido el que lo cree porque nuestro compañero este se me olvida como es Botán Galeano nuestro compañero y ex profesor recibió de acuerdo al reporte del fraiba un tiro de gracia o sea que que no fue un pleto callejero que es Copacrenero etc fue una acción absolutamente premeditada por eso este parece mentira pero con palabras sencillas nosotros tenemos que ver que las cosas se están dando ¿por qué? porque les preocupa porque no lo toleran porque no permiten ¿por qué destruir una escuela? ¿por qué destruir un centro de salud que además les da servicio a ellos? o sea este tipo de acciones y este tipo de actitudes es porque no toleran lo que se está haciendo con el nombre de autonomía si hay otros compañeros que lo desarrollan y que le ponen otro nombre pues qué bueno que nos lo cuenten y aquí lo a ver porque aquí el otro gran asunto que hay que ser muy contundentes y lo digo yo que yo tengo otro origen otra experiencia yo conozco a los compañeros a partir de la de la otra campaña bueno a Sergio lo conozco un poco antes pero a los compañeros de Chiapas apenas es muy reciente que hay cosas que no conocía y que no conocía pero hay dos aspectos que no que no se les puede negar uno es que no nos cuentan qué van a hacer sino nos cuentan lo que están haciendo pero además la parte más importante es que dicen vengan a vernos entonces hay que aprender de eso porque yo me conozco unos chorotototes no es que vamos a hacer y vamos a manejar aquí y en la escuela y ya tenemos tanta no hay que hay que demostrarles los hechos bueno esos hechos estos problemas estos problemas eh le son absolutamente insoportables al poder insoportables al poder económico y por eso buscan buscan este erosionar entonces la acción que desarrolló la ciudad no es aislada están los hechos en el ejido Puebla están los hechos de la UDIC en la zona de Bachajón y Tila están los hechos de otra serie de grupos que supuestamente son organizaciones sociales y que actúan como grupos paramilitares yo es muy probable de veras eh yo no este no lo creo pero pero dejemos ahí es muy probable que mucha gente no sepa ni qué onda y que la gente que está haciendo la labor de zapa la labor de contrainsurgencia aprovecha este desconocimiento ese no es nuestro problema hay una cosa que yo le decía a muchos de estos cuates de los grupos que les comentaba hace un momento que le decía que son barredoras que son políticos barredora con una barredora que agarra la barredora pues de todo basura por ahí alguien se le cayó un anillo y pues se lo llevó ventaja para los compas pepenadores para el que vaya a ver esa basura pero por lo regular le cogen basura entonces ustedes vean como estas gentes y estos grupos estaban en el PRI se pasaron al PRD están en el PAN ahora son del Verde mañana están en el Partido del Trabajo ¿no? pero todos siguen haciendo la misma labor entonces nosotros no podemos aceptar un perogrullo que dice no sabíamos como lo acaba de declarar la dirección aquí nacional de la CIOAC no sabíamos sabíamos que estábamos platicando pero lo más desastroso es que hay otros vivales que se protegen y se protegen y dicen sí la CIOAC es una organización de lucha y nosotros decimos contundentemente la CIOAC a lo mejor porque yo tenía muchos cuates era una organización de lucha hoy en Chiapas es una organización paramilitar punto y entonces entra un deslinde abierto claro entre nosotros y ellos no hay otra no podemos nosotros convalidar ese tipo de acciones por eso con la gente de vía campesina en donde nos topamos les decimos no estamos de acuerdo en que ustedes convaliden a la OCAO en que convaliden a la a la a la a la a la a la ahora entonces y se hacen con el perdón de todos ustedes se hacen pendejos entonces pues ni modo aquí nos tocó vivir y vamos a vamos a entrarle a los cocolazos por lo pronto el domingo los invitamos a las 12 del día en la en la la nada de Bellas Artes que aunque esté en obras o como decía había un tipo que se disfrazaba y decía el llanero solítico entonces decía me presento el próximo domingo a las 10 de la mañana en Bellas Artes ay cabrón deberías vas a entrar a Bellas Artes bueno a un ladito entonces nosotros normalmente tomamos la explanada pero creo que está en obras pero pero ahí ahí se va a ver el ruido y vamos a a tratar de de organizar algunas acciones la red contra la represión y por la solidaridad ya ha manifestado muchísimas este eh eh declaraciones y pronunciamientos de solidaridad pero no basta el pronunciamiento necesitamos pasar para que en sus escuelas en sus centros de trabajo en donde viven en donde en donde van de visita en todas las cosas en todos los lugares podamos repartir un volante platicar con la gente y platicarlo de una manera sencilla y coloquial fíjense que hace unos meses fuimos ahí al PRD me acuerdo porque esta que leí en ella se puso a aventar globos con con pintura ahí a uno de los edificios no es cierto entonces salieron unos de los dirigentes y me decían no es que no sabíamos que esto estaba pasando y entonces uno de estos imbéciles me dice bueno pero además Marcos anda en Europa ay cabrón te lo topaste o que pasó no te lo viste por ahí no es que puras con el debido respeto puras estupideces pero eso no era no es lo interesante sino lo interesante fue lo siguiente empezamos a discutir fue cuando agredieron esta este San Marcos de Avilés que destruyeron la escuela entonces este me digo mira suponte que ande por allá suponte que tú tienes todas las diferencias que te las concedan por qué destruir una escuela no me digas fue una escuela una escuela que además la construyeron con madera etcétera no me digas eso no es posible que la peguen bueno estos cuates entran en contradicción entre ellos mismos pero entre ellos mismos se protegen se cuidan se solapan ¿no? entonces están en contra de las actitudes de Mancera pero van y le aplauden ¿no? mete al bote a varios de sus de sus gentes pero van y la negocian a cambio de dinero entonces como red hemos entendido y hemos tratado de que lo que decimos lo acompañamos aunque sea con una acción modesta y esto es lo que nosotros creemos que hoy hay que desarrollar en solidaridad con los compañeros de la realidad con las compañeras y compañeros bases de apoyo que son realmente un ejemplo los que vivieron en esas casas no me van a dejar mentir que realmente era daba gusto estar ahí a veces hasta uno está en lugares que tiene un y dice no he tenido tiempo para limpiar impecablemente limpias impecablemente alegría fraternidad etcétera que esa es la lucha compañeros es la lucha por vivir bien o por tratar de vivir bien por ser felices para qué quitarla para qué para qué golpear con el objetivo de intimidar con el objetivo de buscar que bajo la intimidación se erosione ese proyecto y al erosionarse no vaya no vaya más para adelante yo creo que no va a ser tan fácil yo creo yo estoy convencido que no va a ser nada sencillo pero nosotros hoy tenemos que apostar y nuestra apuesta está con el ejército zapatista de liberación nacional gracias